Aplausos Majestad, señora Ministra de Empleo y Seguridad Social, señor Secretario de Estado de Comercio, señor Presidente de la COE, representantes del Cuerpo Diplomático, organizaciones empresariales, sindicatos, empresarios, señoras y señores, queridas amigas y amigos, buenos días a todos y bienvenidos a BUEA. Quiero expresar mi agradecimiento más sincero a su Majestad del Rey por su presencia en Ciudad BUEA, que es la nueva sede del grupo aquí en Madrid. Para esta casa es un honor que la Asamblea de la COE tenga lugar aquí. La Asamblea de la COE es un acto muy importante y la COE en sí misma es una de las organizaciones centrales de nuestra sociedad civil, cuya contribución al establecimiento de un marco moderno de relaciones laborales ha sido fundamental en nuestra historia reciente. La COE ha sabido agrupar y vertebrar intereses múltiples, demostrando que el diálogo y el acuerdo son posibles y convenientes y ha promovido una cultura sensible al papel instituible de la empresa como principal agente del crecimiento económico y también del bienestar colectivo. Vivimos tiempos complejos para el crecimiento, a las dudas sobre China, aunque en este momento son un poco menos dudas, pero claramente lo que pasa en China significa mucho a nivel global. También a la caída muy importante de los precios del petróleo y, por supuesto, en riesgos geopolíticos, principalmente en Oriente Medio y también en Europa como consecuencia de todo el tema de la migración, esto complica el crecimiento. Pese a los esfuerzos desplegados por los bancos centrales con políticas monetarias muy expansivas, la recuperación todavía sigue siendo muy débil, con tipo de interés casi cero o negativo en el área del euro y con una inflación muy baja, poco crecimiento y, sobre todo, con descenso de la productividad, lo cual resulta especialmente sorprendente en un periodo de fuerte aceleración científica y también tecnológica. Unos creen que el impacto de esta revolución tecnológica no está bien incorporado en los cálculos de las cifras macro, principalmente PIB. Otros sostienen que estamos solo ante el inicio y que su impacto lo vamos a ver muy pronto, en un periodo de tiempo más largo, pero lo vamos a ver. Y también es posible que el cambio tecnológico esté generando incertidumbre y la inversión se está reduciendo porque las empresas no saben qué invertir y lo que hacen es, ante la duda, atesorar casas, atesorar grandes cantidades de dinero, como estamos viendo en muchas compañías, grandes compañías a nivel global. Sin embargo, yo estoy convencido de que la nueva economía, producto de la revolución digital, va a mejorar fuertemente la productividad y va a impulsar con ello el crecimiento y el bienestar. Y para ello es imprescindible crear el marco adecuado con reformas estructurales dirigidas a incrementar la flexibilidad y la eficiencia del sistema productivo, facilitar la creación de empresas, estimular la investigación, la innovación y el desarrollo y también, cómo no, mejorar la educación. Es necesario que las empresas entendamos muy bien el fenómeno de la productividad porque es esencial para el futuro de nuestras industrias, porque competimos a nivel global. Y lo es, decía, desde luego, para la industria bancaria. El sector financiero está inmerso en un proceso de cambio sin precios eventos en su historia. Por un lado, nos enfrentamos a un problema de rentabilidad. El bajo crecimiento económico reduce la demanda y, sobre todo, la calidad del crédito, mientras que tipos de interés muy reducidos, casi negativos, y curvas de rendimiento planas comprimen los márgenes del sistema financiero. Por otro lado, estamos ante la cuarta revolución industrial debido al desarrollo de las llamadas tecnologías exponenciales que están transformando el comportamiento de los clientes, de los consumidores y también las capacidades de las empresas para proporcionar los servicios que estos clientes, que estos consumidores están demandando. Las tecnologías como la cloud, la nube, el big data o big data, blockchain, la inteligencia artificial, el lenguaje natural, la biometría, el internet de las cosas o las tecnologías móviles, por citar solo algunas de ellas, abren la puerta a ganancias de productividad inimaginables hace muy poco tiempo. Me refiero a la posibilidad de reducir de forma radical los costes de operaciones por cliente, de acelerar de forma drástica el lanzamiento de nuevos productos y entrar en nuevos mercados o multiplicar varias veces la productividad de las inversiones. La nube, por ejemplo, permite acoger la migración de los sistemas informáticos de una empresa proporcionando el acceso a toda una capacidad de computación necesaria al mejor precio posible y con la máxima seguridad para la información. La cantidad de información que podemos tener en la nube en cuanto a cantidad de información y computación es espectacular y los precios son muy, muy reducidos. Y esto es un nuevo paradigma en la industria de la información. Y todas estas tecnologías están cambiando muchos paradigmas, como decía, en nuestra industria y abren la puerta a un proceso disruptivo que no tiene vuelta atrás. La revolución digital está reconfigurando el sector bancario. En este momento hay más o menos 20.000 bancos en todo el mundo, 21.000 bancos convencionales, cada vez un número más creciente de startups que se posicionan en cada una de las partes de la cadena de valor del sistema financiero y, desde luego, los grandes de la red, los Google, los Amazon, los Facebook, los Apples, que están, de alguna forma, posicionándose en las orillas del sistema financiero porque, por el momento, no quieren estar regulados. Por lo tanto, la fragmentación es muy alta y creciente y se está produciendo una desagregación, lo que llamamos nosotros un unbundling de la oferta. Y, a medida que este nuevo entorno evolucione, los bancos que sobrevivan ya no serán bancos, serán compañías, serán empresas que van a proporcionar soluciones digitales de todo tipo, no solamente financieras, sino de todo tipo, y van a competir en ecosistemas completamente diferentes. Y con estos ecosistemas va a surgir la oportunidad de hacer el rebundling, es decir, volver a juntar de alguna forma a juntar toda esa oferta que está fragmentada, reagrupar esa oferta de muchos especialistas en un sencillo interfaz para producir productos concretos o servicios al alcance del cliente cuando lo necesite en cada momento, porque la información de la que disponemos y vamos a disponer nos permite trabajar así. La pregunta es ¿Quién estará en el centro de estos nuevos ecosistemas? Van a estar quienes dominen las tecnologías exponenciales sobre las que se van a construir todas las infraestructuras bancarias y, sobre todo, aquellos bancos, esas nuevas entidades, que sean capaces de ganarse la confianza de los clientes, el famoso trust de los clientes, que trabajen con extrema transparencia y que no tengan conflictos de intereses. Por lo tanto, es un nuevo paradigma no solamente tecnológico, sino de comportamiento del sistema bancario en el futuro. BVA será, sin duda, una de estas entidades, una entidad española que desde el año 2007 está trabajando en la construcción de este nuevo ecosistema. Empezamos con todas las plataformas de hardware que ahora están evolucionando otra vez, luego todas las plataformas tecnológicas que están dirigidas al cliente y totalmente integradas, luego un punto muy importante, dotarnos de la organización de management adecuada para gobernar todo este proceso y, por último, los nuevos espacios físicos. Como parte de esta evolución, en el año 2015 hemos estrenado esta nueva sede en Madrid que se suma a las que ya tenemos en México, en Houston, en Londres, en Santiago de Chile, también en Buenos Aires y en Lima. Y en todas ellas estamos desplegando nuevas formas de trabajo basadas en nuevas tecnologías como ya hay equipos pequeños que se llaman Scrums y que fomentan una cultura de trabajo totalmente distinta, muy colaborativa, absolutamente abierta, fomentan emprendimiento y fomentan la creatividad. Esta ciudad da cabida en este momento a 6.000 empleados de esta casa. Es un proyecto de la firma Gerso de Andimurón, arquitectos suizos que ganaron en el año 2001 el premio Pritzker y que tiene obras por todo el mundo muy importantes. Una de ellas es el Estado Nacional de Pekín, el famoso Nest de los Juegos Olímpicos y también la ampliación de la Galería Tate Modern de Londres. Seguimos, por supuesto, actualizando nuestra arquitectura de sistemas estamos ya gestionando un ecosistema de desarrollo abierto a terceros incorporando talento externo a este proceso de innovación porque hoy la innovación tiene que ser abierta. No cabe trabajar solo en este mundo global. Y este concepto de plataforma abierta va a revolucionar la industria bancaria. Sabemos que la construcción de un nuevo ecosistema es un proceso largo, muy largo y muy costoso que estamos todavía muy lejos de haberlo completado y hemos empezado hace nueve años y que las mejoras de productividad ya conseguidas todavía no se reflejan en los beneficios de esta casa. La industria bancaria actual, por lo tanto, está en un territorio desconocido por el cambio, pero para la casa que ha presido la amenaza de disrupción se convierte en una enorme oportunidad. Y ustedes, queridos empresarios, también pueden convertir las amenazas y los desafíos en oportunidades como así lo han demostrado en esta gran crisis que ha pasado España. Su papel es muy relevante y aunque muchas veces no está suficientemente reconocido por la sociedad, yo creo que su liderazgo es esencial para el futuro de España. Y para terminar, señor, otra vez muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en este acto tan importante con todos estos señores que son parte de la arquitectura social de nuestro país. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.